Ahí les va un poco Juli, unas tres cancioncitas, ahí les va Julio del Draco. En Juli, acá capital, en la fría de bolsa, matan a Julio del Draco. No les dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande, más de trescientos embarazos. Los cobardes, no respetaron al ejército, se volaron el alambre, pónganse truchas señores, les van a partir su maus. No les dieron tiempo a nada, porque el trabajo está muy triste, pero no me voy a guardar. Por juguetón y travieso, mucho más van de estudiar, y en su tumba con trinestad, me pusieron a llorar. Bonito el mes de las madres, a la mosqueta, su rancho, Ismael Zampada es un hombre también compadre de Llechaco. Entre grandes y poderosos, mis señores, es el remayo. Cinco millones de verdes, ofrecen por su cabeza, es hoy más para su gente, pues conoció la pobreza. No se ve que no saben, que ahora es el remceta. Orgulloso, yo me siento, mis hijos tan queridos, el flaco también, el gordo, los coros, el caballero. Zeta tiene un sentido, el cerebro que es el niño que es más. Vestidos de negro, encapuchados, Muy bien enterrados, muy bien enterrados, pues fueron soldados, pero la mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar. Antiblindaje, antiblindaje, expansiva las balas, vosotros, bazookas, y las sagradas. Muchos líderes, pensaba que andaba en Irak.